Entre tú y yo ya no queda nada Entre tú y yo se acabó el amor Entre tú y yo se murió la magia Entre tú y yo ya no hay pasión Eso dices porque estás defraudada Porque dices que fui yo quien falló Eso dices porque no crees en nada Aún sabiendo que no fui yo quien mintió Te propongo amor olvidar el pasado El pasado que tanto daño nos causó Así escribir y sin excusa Así escribir y sin excusa Una nueva historia entre tú y yo Tantas lindas cosas que vivimos juntos Que destrozan mi alma pero sigo aquí Sigo mi camino y tú sigue el tuyo De una vez por todas Quiero ser feliz Eso dices de la boca para afuera Sé que tu corazón es solo para mí Sigo mi camino pero de tu mano Que mi corazón también es para ti Te propongo amor Te propongo amor olvidar el pasado El pasado que tanto daño nos causó Así escribir y sin excusa Así escribir y sin excusa Así escribir y sin excusa Así es escribir y sin excusas Una nueva historia entre tú y yo Así es escribir y sin excusas Una nueva historia entre tú y yo Te propongo amor, olvidaré el pasado El pasado que tanto daño nos causó